Música Vamos a observar Vamos a observar como Se dio la reja en este momento Cuando son las 3 y 31 de la tarde El estercamiento que hubo Esos son los representantes Y la Guardia Nacional Australiana En la base aérea Provecho de Miranga Como las cosas Tocas que allá viene gente, allá viene uno Tocas Vamos arriba Tiene que grabar No pero veala ahí Uno la sube la abuela Vamos por arriba De donde? Dollar Today Dollar Today Para que tu veas el fascismo La guerra mediática que tiene Contra los fuerzas más Aquí no hay guerra mediática Aquí hay que grabar Claro pero para que tu veas Aquí no hay guerra mediática Si no lo grabara No, 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 está bien Pero escucha que hay muchos medios Que dicen que no, que son pacíficos Pero esto no es una infetación pacífica Lo hará en contra No, 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 no Hay gente, Eva willy Mano Mano Yo no soy No soy Claro No yoko Eso Yo politya 9 Ahora Por acá Quiero Esa Y Ni ¡Pasa los guardias para acá! ¡Ahí están los guardias! ¡Ahí están los guardias! ¡Ahí está doceno! ¡Ahí está doceno! ¡No cagaréis! ¡Genial de la Sepana para las imágenes! ¡Gracias por ver usted!